Camarón. Camarón es comido por pez pequeño. Pez pequeño es comido por pez mediano. Pez mediano es comido por pez grande. Pez grande es comido por pájaro. Estoy seguro que ya sabes de lo que estoy hablando. Podemos reemplazar los animales involucrados y por ejemplo decir pasto, oveja, lobo y la relación se sigue entendiendo. Tenemos en el fondo una cadena en la que cada eslabón se come el anterior y es comido por el siguiente. Esto se conoce como cadena alimenticia. En la naturaleza una criatura se come a otra para sobrevivir. Ahora, la idea de cadena alimenticia tiene un problema, y es que puede dar a entender que la relación entre el animal que come y el animal que es comido es uno a uno. Pero esto no es cierto. Un pez no queda satisfecho comiendo un solo fitoplancton, y una oveja no queda satisfecha comiendo apenas un tallo de pasto. Para poder alimentar al eslabón siguiente en la cadena, se necesitan en verdad muchos individuos del eslabón anterior, lo cual hace que nuestra cadena alimenticia se transforme en una pirámide... Una pirámide trófica. Si pensaste decir pirámide alimenticia, no estás del todo equivocado, porque el término trófico viene del griego trofé, que significa justamente alimento. Pero la pirámide alimenticia es un concepto diferente, que se refiere a las cantidades de distintos tipos de alimento que una persona debería comer para tener una buena dieta. La pirámide trófica, también llamada a veces pirámide energética o pirámide ecológica, en cambio es como la cadena alimenticia en el sentido que nos dice básicamente el lugar que ocupa cada ser vivo dentro de un hábitat, es decir, a quién come y por quién es comido, pero también la proporción, es decir, cuántos animales hay en cada nivel. Cada uno de estos niveles se llama nivel trófico. Los niveles tróficos parten desde el nivel 1, llamado productores primarios, y son típicamente plantas o algas. Estos seres vivos normalmente obtienen su energía y alimento de fuentes sin vida, como el sol o los nutrientes de la tierra y el agua. Por lo mismo, también se les llama a veces autótrofos, lo que significa que ellos mismos generan su alimento. Los productores primarios luego son comidos por el nivel 2, que son por lo general especies herbívoras, y se las denomina consumidores primarios. Luego, en el nivel 3, un animal carnívoro se come al herbívoro y se le denomina consumidor secundario. En el nivel 4, un carnívoro aún más grande, denominado consumidor terciario, se come al carnívoro más pequeño que se comió el herbívoro, y así sucesivamente. Por lo general, los niveles tróficos terminan en el nivel 4 o 5, con los llamados depredadores ápice, es decir, depredadores que están en la cima de la pirámide, y por tanto no son comidos por ningún otro animal. Por fuera de la pirámide, pero relacionado con ella, existe por cierto otro grupo de seres vivos, llamados descomponedores, que son típicamente hongos o bacterias que se alimentan de los desechos y cadáveres de los animales de la pirámide. Los descomponedores son importantes porque son ellos quienes reincorporan nutrientes y energía a la pirámide, es decir, generan el alimento de los productores primarios, pero no se los considera como parte de la pirámide misma porque ellos no son comidos por los productores primarios. Obviamente, las relaciones entre los distintos animales de un ecosistema suelen ser más complejas en el mundo real. Por lo general, un animal puede comer a varios animales distintos y ser comido a su vez por varios animales diferentes. Por eso, un término aún más apropiado que cadena alimenticia o incluso pirámide trófica es el de red trófica. La idea de red trófica no entra en conflicto con la idea de pirámide trófica. El tamaño de los niveles tróficos se sigue manteniendo y de hecho nos permite armar diagramas que representan mucho mejor la realidad de un ecosistema, con varios animales e insectos en cada nivel trófico, en vez de apenas una única criatura. En este video seguiremos utilizando el término pirámide trófica con fines de simplificación, pero ten presente que en realidad pueden haber muchos animales en cada nivel trófico. Ahora bien, ¿hay alguna razón por la que la pirámide trófica tenga forma de pirámide? De hecho sí, es debido a una ley natural muy importante, conocida como la ley del 10%. La ley del 10% dice que cuando un organismo se come a otro, solo 10% de la biomasa y la energía almacenada en el organismo consumido pasa al organismo depredador. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tienes 100 unidades de energía, digamos calorías, almacenadas en plantas. Estas plantas son comidas por un ciervo. El ciervo solo obtendrá un 10% de la energía de estas plantas, es decir 10 calorías. Si el ciervo luego es comido por otro animal, digamos un lobo, 10% de esa energía será transferida al lobo, es decir apenas 1 caloría de las plantas habrá llegado hasta el lobo. Y si el lobo fuese comido por otro animal, apenas 0,1 calorías de nuestras 100 calorías originales llegarían a este super depredador. Quizás ahora te estés preguntando, ¿qué sucede con el 90% de energía restante? Hay tres formas en las que la energía y la biomasa se pierden al pasar de un nivel trófico a otro. En primer lugar, está el gasto metabólico que todos los seres vivos tenemos. Tanto presa como depredador debemos respirar, mantener nuestra temperatura, movernos y digerir nuestro alimento. Todas estas actividades exigen energía y hacen que parte de la energía de nuestro alimento se disipe en la forma de calor. En segundo lugar, nunca nos comemos el 100% de nuestro alimento. Cuando comes arroz, por ejemplo, solo comes una parte muy pequeña de lo que fue la planta del arroz. O cuando comes una manzana, solo comes la manzana y no todo el árbol. Similarmente, cuando comemos animales, generalmente solo comemos sus músculos y grasa y dejamos de lado partes como los huesos, cartílagos y vísceras. Finalmente, incluso dentro de aquello que comemos, existen elementos que no pueden ser digeridos y aprovechados. Los seres humanos, por ejemplo, no podemos digerir las semillas de la mayoría de las frutas y también tenemos problemas con algunos compuestos orgánicos como la celulosa. Cosas similares ocurren en toda la cadena alimenticia. Conocer la ley del 10% es importante porque explica dos cosas. En primer lugar, que en todo ecosistema tienen que existir muchas más presas que depredadores, puesto que solo así cazador, presa y medio pueden estar en equilibrio. Los grandes depredadores de la naturaleza, como orcas, osos y cóndores, generalmente son muchísimo menos numerosos que sus presas, porque si fueran más, terminarían por comérselas a todas. Déjame ser claro en una cosa. La pirámide trófica no necesariamente tiene que ver con números, sino con las cantidades de energía y biomasa que existen en un ecosistema. Puede ocurrir en algunos casos que un nivel de la pirámide tenga menos individuos que algunos de los niveles superiores. Piensa por ejemplo en un bosque. Hay muchos menos árboles que todos los animales e insectos del bosque combinados. Sin embargo, pese a ser muchos menos, los árboles contienen más biomasa y energía que todos los demás seres vivos del bosque, por lo que he visto desde el punto de vista de energía y no de números, la forma de pirámide se mantiene. Hay algunos otros ecosistemas donde esto también se da y existe el concepto de pirámide de números para representar casos como estos. En segundo lugar, la ley del 10% nos enseña que comer es bastante ineficiente de por sí, pero que esta ineficiencia se vuelve exponencialmente peor entre más niveles de distancia agreguemos. Y esta es una lección valiosa para nuestro mundo. Imagínate esto. En el mundo existen aproximadamente 7 mil millones de personas. Cada año criamos unos 70 mil millones de animales para consumo humano, principalmente pollos, vacas y cerdos. Es decir, unas 10 veces el número de personas. Y sin embargo, casi una de cada nueve personas en el mundo, o sea, alrededor de 800 millones de personas, pasan hambre o están malnutridas. Déjame reformular lo que estoy diciendo. Habiendo personas hambrientas en el mundo, estamos usando comida para alimentar animales que después comemos en vez de darle esa comida a las personas con hambre. Esto no sería malo si estuviéramos ganando alimento en el proceso, pero toda la comida que damos a esos animales, el animal solo es capaz de aprovechar un 10%, y luego nosotros al comer a ese animal solo aprovechamos un 10% de esta biomasa. O sea, nos esforzamos para producir cultivos comestibles de los cuales finalmente aprovechamos solo un 1%. En definitiva, la cría de animales es un proceso poco eficiente, porque si en cambio nos saltáramos al animal y nos comiéramos directamente el alimento que le damos, aprovecharíamos las calorías y nutrientes que estamos produciendo 10 veces mejor. ¿No sería esto más lógico? Ahora bien, quiero ser claro en que el animal ciertamente es importante también porque convierte parte de ese alimento en proteínas, que son muy valiosas. Además, el hambre y la malnutrición son problemas complejos con raíces políticas y económicas y que van más allá de un tema netamente de recursos, porque no es como que no podamos alimentar a toda esa gente. Pese a la existencia de tanta gente con hambre, no podemos olvidar que cerca de 40% de la población mundial tiene sobrepeso, y que cerca de 30% de toda la comida producida en el mundo acaba en la basura. Sin embargo, espero que conocer el concepto de pirámide trófica te ayude a entender mejor una de las razones por las que la carne es mala para el medio ambiente, porque nos exige desforestar áreas gigantes de selva nativa y usar cantidades monstruosas de agua y fertilizantes para plantar cultivos que no están destinados a humanos, sino a animales, pese a que la meta última de todo esto es alimentar personas y no animales. En el fondo, cada vez que comemos carne, estamos exigiendo al planeta producir 100 unidades de comida para luego comer apenas una de ellas. ¡Caray, señor McClure! ¡Fui un cretino de primera al cuestionar el consumo de la carne! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, así es, Jimmy! ¡Así es! ¡Es lo que yo digo! Como siempre, este video se trata de entender mejor los principios ecológicos del mundo en que vivimos, pero también que ese conocimiento se traduzca en acción. Creo que hay un mensaje muy erróneo dando vueltas que dice que tú debes ser vegano, debes dejar la carne al 100% y de por vida, o si no, mejor ni lo intentes. En mi opinión, esta es una falsa manera de ver las cosas. No se trata necesariamente de volverse vegano de la noche a la mañana, sino de ser más conscientes a la hora de elegir lo que comemos. Un cambio pequeño es mejor que ningún cambio, e insistir en el veganismo absoluto por lo general solo termina por polarizar y alejar a las personas. Comer, aunque sea, apenas un plato con carne menos a la semana ya es un acto significativo y bueno para el planeta, sobre todo si lo conviertes en un hábito. Espero que ahora que conoces la ley del 10%, quizás te animes a reducir tu consumo de carne de una manera que funcione y sea apropiada para ti. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Juntos podemos lograr un cambio. Gracias por escuchar y bienvenido al Holoceno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!